Vamos a hacer cierto tipo de publicidad, ya sea de pago o gratuita, que vamos a hacer que las personas pasen por un proceso, llámese ese proceso un embudo, y en ese proceso la persona me conoce, sabe que la puedo ayudar, me posiciono como autoridad, me le muestro ciertas pruebas, testimonios, le muestro cierto tipo de gatillos mentales, para que después finalmente llegue a una oferta o a una cita conmigo, donde yo le termino de cerrar. Lo que introduzcas en el embudo es lo que va a hacer que la persona compre tu producto o servicio o se asocie a ti, porque depende íntegramente del proceso del embudo. Si el embudo estás hablando de temas que tienen que ver con emprendimiento, probablemente puedes hacerle que se sume a tu equipo. Entonces, si hablas de temas de nutrición, contenido de valor, contenido de cómo la persona puede bajar de peso, gratis, sin mucho esfuerzo, y la persona te empieza a conocer, dice, esta persona me ayudó, esta persona marcó, en estos 3, 4, 5 días que estuvimos haciendo en este embudo, marcó una diferencia en mí. Me quiero reunir con esa persona a ver cómo me puedo ayudar. De hecho, muchas veces, cuando empiezas a hacer ese tipo de reuniones, la persona lo que hace es que te empieza a conocer, para posteriormente, cuando ya estás en esa reunión uno a uno, le puedes ofrecer otro tipo de productos. Pero empiezas por uno. La excusa es un solo producto. Les doy un ejemplo. Yo cuando trabajaba en una empresa, muchos años atrás, lo que yo hacía para llegar, para prospectar, en esa época, era empresa a empresa, business to business, LinkedIn no estaba tan de moda como está hoy día. Hacíamos una lista de personas y llamábamos a esa persona con una excusa. La excusa es una nueva línea de productos, algo que nosotros creíamos, y potencialmente, que esa persona podría tener interés. Lo que buscábamos es llegar a una cita con esa persona, para después entender el procedimiento y hacerle una oferta. De algo que era quizás otra cosa, pero la excusa era el producto. Todas las personas que están comprando o que quieren comprar, lo que tienen son excusas. En términos de venta, esas excusas tienen un nombre que muchos conocen como objeciones. Entonces, cuando estás generando contenido de valor, tu tarea está en dar contenido de valor estratégico, específico, que vaya con el objetivo de superar esas objeciones. Supongamos que la persona te dice, no, lo que pasa es que emprender es muy caro. No, lo que pasa es que para emprender necesito un equipo, necesito dinero. Crea contenidos de valor, específicamente orientado a cada una de esas objeciones. Ese contenido lo puedes hacer en texto, por ejemplo, en un blog. Lo puedes hacer en formato de audio, por ejemplo, para compartir en Telegram, para compartir y subir en Spotify. Lo puedes hacer en formato de video y lo puedes subir a YouTube. En todos los escenarios, lo que buscamos es darle valor a la persona. La persona lo que hace cuando ve ese contenido es, ah, qué bueno, yo puedo ahora crear un negocio sin dinero. Yo puedo ahora asociarme a alguien que realmente me permita evolucionar y crecer. Porque es parte de la objeción que tenía. Cuando te escucha a ti, que tú le diste ese contenido de valor, la persona automáticamente asocia el contenido de valor que recibió con la persona que se lo dio. En este caso, contigo. Entonces, muchas veces aparecen los comentarios, ¿Cómo puedo contactarme contigo? Y ahí es cuando automáticamente aparece la magia porque empiezan a aparecer ventas.